Es un placer estar aquí, gracias a la CNA por la invitación. Jamil, buen día. Buen día, Moy. Muchísimas gracias por la presentación también. Y muchas gracias nuevamente a la Cámara por una nueva oportunidad de poder compartir con ustedes. Como bien ya lo mencionaron, vamos a hablar un poco de lo que es las estrategias de sostenibilidad en cuanto al crecimiento que viene teniendo hoy en día el cultivo del camarón. Y vamos a arrancar con esta imagen. Bueno, como todo en la vida hay momentos que no quisiéramos volver a vivirlos nuevamente. Yo soy muy fan del fútbol y uno de los momentos que no me gusta ver es cuando mi equipo no clasifica una competición mundialista. Y son cosas que no quisiéramos ver nuevamente. De la misma manera, en el sector productivo, en la producción, hemos pasado, hemos atravesado por momentos difíciles. Y son momentos que, de la misma manera, no quisiéramos que vuelvan a suceder y no quisiéramos tener que vivirlos nuevamente. Moisés, ayúdanos por favor recordando cuáles fueron ciertos de esos momentos que no quisiéramos volver a pasarlos nuevamente. Sí, Jamil. Hay momentos en la historia de la industria, la gran industria camaronera de Ecuador, que han pasado y que no queremos vivir más. Ahí están tres. Tres ejemplos, podrían haber otros, pero son bien significativos. La síndrome de la gaviota, la mancha blanca, TAURA. Tres eventos sanitarios que han marcado, sobre todo mancha blanca, ha marcado la historia de la industria camaronera. Ahora, ¿será que la historia y el análisis de la data histórica nos puede decir algo respecto a eso que nos traiga un aprendizaje? Y yo diría que sí, y analizando simplemente la data de temperatura histórica, hemos llegado a una conclusión bien interesante. Veamos. Tenemos aquí en esta gráfica la variación de temperatura entre la mañana y la tarde desde 1993 hasta 2017. Las cajas verdes que ustedes ven son cuanto más anchas, más variaciones hubiera entre la mañana y la tarde. Donde está marcado en morado, se destacan justamente los años donde hubieron más variaciones, entre la mañana y la tarde. Y coinciden justamente con eventos de TAURA y con eventos como fue la mancha blanca. ¿Coincidencia? ¿Será? Hay otro dato importante aquí. Justamente estos años donde hubieron esa mayor variación, eran años de la niña. ¿Por qué traemos eso el día de hoy? No tenemos la data de 2022, pero sabemos que estamos pasando por eventos de la niña. Y ustedes, los que están en campo, están viviendo temperaturas bajas. Y cuando sale el sol, la variación tremenda de temperatura entre la mañana y la tarde. ¿Cierto? Y es eso lo que está pasando. Entonces, estamos en épocas donde la temperatura nos afecta bastante. Y la conclusión es, cuando hay años de la niña, estamos más predisponentes a eventos sanitarios. Esa es la gran lección. Ahora, Jamil, ¿hay otro factor que puede influir también? ¿Hay otro factor que ayuda a que haya predisponencia a eventos sanitarios? ¿O es solo la temperatura? Pues sí. Hay otro factor que es positivo y a la vez negativo. ¿Y qué quiero decir con esto? Positivo, por ejemplo, como es el crecimiento de la producción del Ecuador. No es... Está a ojos de todo el mundo en la órbita del Ecuador y su producción. Y los números de este año van a superar los números del año pasado. Y este es un crecimiento positivo. Porque estamos hablando de mayor producción, mayor nivel en todo lo que es el Ecuador. Sin embargo, una mayor producción de camarón va a significar también un mayor aporte de carga orgánica al medio. Entonces, es un crecimiento que es positivo por un lado, pero que si no se llega a tener el control o no se llegan a manejar los parámetros o protocolos que ayuden a controlar el desarrollo del medio del cultivo, esto puede traer consecuencias desastrosas en un corto o en un mediano plazo. Y aquí les iba a mostrar un video. Creo que no sé. ¿No hable? Aguanta. A ver. Ahí. Ya. Esto, para algunos quizás es muy familiar, quizás otros no lo han tenido en esa magnitud, pero esto es lo que sucede cuando no se llega a tener ese control, no se llega a tener ese manejo adecuado al momento de la producción del camarón, y el suelo comienza a acumular la carga orgánica y comienza a tener problemas. Entonces, esto no es nuevo, esto ya es algo que convivimos en el día a día y tenemos que tomar acciones ya. Sí, Yemil, y tomar acciones ya no es que tenemos que hacer algo novedoso, simplemente aterrizar el pensamiento en lo que ya conocemos, reforzar conceptos y poder llegar a la técnica correcta para evitar ese tipo de problemas. Y para eso, tenemos que mirar hacia los tres pilares importantes de cualquier producción animal o vegetal. Siempre que hay producción, hay esos tres pilares involucrados. Siempre vamos a tener la presencia de un patógeno, vamos a tener lo que está involucrado en el cultivo, que en nuestro caso es el camarón, y involucrado en todo esto está el ambiente. Un desequilibrio en uno de esos pilares puede ocasionar lo que vimos en el video, y ahí llegar a eventos sanitarios. Entonces, el sistema de cultivo de Ecuador tiene presencia de patógenos siempre, no vamos a lograr aislarlo. Por eso, el camarón que seleccionamos para trabajar tiene que ser robusto y tener crecimiento bueno. Pero hay otro factor que es el medio. Si no trabajamos el medio, de nada nos sirve alimentar bien un camarón. Alimentar bien un camarón significa que ese camarón no se va a enfermar desde siempre y cuando el ambiente dé la condición para el camarón y no para el patógeno. Y es hacia eso que debemos mirar. Si bien es cierto, podríamos hablar aquí o hacer carreras de acuacultura, hablando de calidad de agua, suelo. Cuando hablamos de ambiente, hay tres factores que tenemos que tener injerencia y que son posibles de manejar. Son superparámetros que llamamos el oxígeno, la alcalinidad y la carga orgánica a través de la bioremediación. Esos tres parámetros son claves y debemos tener injerencias. Ahora, no hay tiempo aquí para hablar de oxígeno, de alcalinidad, ya hemos hablado otras veces. Hoy queremos profundizar un poco más en el tema bioremediación, control de carga orgánica, control del ambiente. Yamil, cuéntanos, ¿cuál es el concepto de bioremediación? Claro, Moisés. El tema de la bioremediación, al final del día, son organismos, son organismos vivos, son bacterias, que se utilizan para degradar y para detoxificar un ambiente que se encuentre con contaminantes peligrosos. Pero en sí, la bioremediación comprende también dos aspectos, dos variables bastante importantes, que es la bioaumentación y la bioestimulación. La bioaumentación básicamente es todos los organismos que yo cojo y voy a colocar dentro de mi piscina para cumplir un efecto. Y la bioestimulación es todo lo que se encuentra dentro de la piscina que va a favorecer para el desarrollo de estas bacterias. Entonces, son dos cosas principales, la bioaumentación y la bioestimulación al momento de la bioremediación. Sin embargo, y aquí le devuelvo la pregunta a Moisés, ¿qué es lo que se busca en la bioremediación en la acuicultura? Esa pregunta es clave y hay dos conceptos claves que queremos que ustedes se lleven hoy. Es lo primerito que quieren que se lleven hoy. Por intuición, sabemos que la bioremediación nos ayuda a degradar la materia orgánica. Eso es de ley. Una bioremediación tiene que hacer esto. Pero hay otro concepto que no es menos importante y que cada vez más estamos aplicando, que es la diversidad microbiológica. Ayer en charlas de aquí se habló muchísimo de esto y es un concepto muy importante. Da diversidad microbiológica a un ambiente dominado por el vibrio, esa bacteria oportunista que tanto genera problemas en la acuacultura. Entonces, básicamente son esos dos conceptos que es necesario que ustedes se lleven hoy. Ahora, siempre que hablamos de bioremediación, hablamos básicamente de trabajar el suelo. Mucho menos trabajar el agua, más el suelo. Y está correcto por un lado esto. ¿Por qué? Hay algunas razones. El agua tiene más oxígeno, se difunde más el oxígeno en el agua do que allá abajo en el suelo. Cuanto más profunda la piscina, menos oxígeno llega allá abajo. Entonces, en el agua hay un ambiente más oxidado y los metabólicos de un ambiente oxidado son menos tóxicos. Eso por un lado. Y tampoco eso quiere decir que no debemos trabajar el agua. Pero por otro lado, en el suelo, allá abajo, se acumula mucho más la materia orgánica. Hay mucho más deposición de sólidos y menos oxígeno. Y se va a producir, la tendencia es que se produzca un ambiente reducido donde se generan compuestos tóxicos para el animal. Siempre recordando que el camarón vive en la interfaz agua-suelo. Por lo tanto, si yo tengo un ambiente reducido ahí abajo con elementos tóxicos, voy a contaminar el agua también. Entonces, trabajar el suelo es bien importante. Y hay otro dato que nos refuerza la idea de trabajar el suelo. Como mencionaba, se depositan las cosas en el fondo. Básicamente, 30% del alimento que aplicamos a la piscina se va a convertir en sólido que va a parar en el fondo de la piscina. Si pensamos en ese dato, lo que producimos antes, más o menos 5.000 libras por hectárea, podríamos producir hasta una tonelada de sólidos orgánicos que se iban a depositar en el fondo. Actualmente, produciendo 15.000, 20.000 libras por hectárea, podemos llegar hasta 4 toneladas de sólidos orgánicos por hectárea, por ciclo. Es un impacto bastante significativo y por eso debemos reforzar el tema suelo. Y hablando en esto, también junto a todo ese sólido generado por el consumo de balanceado y excreción de las heces, hay los nutrientes esenciales que son necesarios para el camarón que tienen una relación entre retención y excreción. Esa relación, infelizmente, para todas las especies de plantas y animales tiene un promedio de que se excreta mucho más de lo que se retiene. Aquí tenemos al carbono, nitrógeno y fósforo como ejemplo. Para que tengan una idea, el fósforo y el camarón retienen poquísimo. Casi un 85, casi 90% se va al agua, se va al suelo con esos sólidos. Entonces, el segundo mensaje que es importante que ustedes se lleven hoy. Una buena bioremediación, un buen control ambiental empieza por un buen balanceado. Cuanto más digestibilidad tenemos, cuanto más retención tenemos, más capacidad de carga vamos a dar a nuestra piscina, menos vamos a tener que gastar con bioremediación. Por otro lado, si miramos, esos elementos, carbono, nitrógeno, fósforo, son conocidos de todos, son elementos esenciales. Y cuando son excretados, van a ser aprovechados por otros organismos. Todo se transforma, nada se pierde. Y si ustedes que han trabajado en campo, han hecho análisis de suelo, han visto que cuando llega una análisis de suelo, hablamos de relación carbono-nitrógeno. Jamil, ¿cuál es la relación carbono-nitrógeno ideal para el suelo? Debería ser 12-1. Es correcto. Y ya se han preguntado el por qué. ¿Por qué 12-1? Podemos hablar también de relación carbono-fósforo para el suelo, o carbono-azufre. ¿Por qué será que hay esas relaciones? Cuando hablamos de fertilización del agua, hablamos de relación nitrógeno-fósforo. ¿Cuál es la finalidad de esto? Quien trabaja en campo sabe que fertilización del agua, nitrógeno-fósforo, es para las algas. Queremos estimular el crecimiento de algas. Y es correcto. Las algas aprovechan mejor el fósforo y el nitrógeno. Ahora, cuando hablamos de carbono-nitrógeno, estamos hablando de grupos bacterianos. Y aquí viene el tercer mensaje que queremos que ustedes se lleven hoy en ese corto tiempo. Hay dos. Podemos separar las bacterias en algunos grupos, pero básicamente para bioremediación, y lo que tenemos en las piscinas de camarón, podemos separar en esos dos grandes grupos. Las heterotróficas y las quimiototróficas. Bien facilito. Ese concepto, quien ya estudió biología sabe. Nosotros somos organismos heterotróficos. Necesitamos consumir alimento para tener energía. Así funciona una bacteria heterotrófica. Necesita de alimento para sobrevivir. Ese alimento es el carbono orgánico. Por eso la relación carbono-nitrógeno elevada en un suelo, que debe ser 12-1, específicamente para estimular ese tipo de bacteria. Cuando pasa de 31 es un problema y cuando está muy bajo también. En cambio, las bacterias autotróficas, así como las algas, que son organismos autotróficos, son independientes y producen su alimento. No les gusta el carbono orgánico. ¿Por qué traigo esto? Porque es importante conocer las herramientas para saber direccionar bien y ser eficientes con la bioremediación. Las grandes representantes de bacterias heterotróficas, una que ustedes conocen bien, que son los bíbridos, pero también tenemos en las bacterias biorremediadoras buenos representantes de las bacterias heterotróficas, que son los bacilos y también las bacterias lácticas. Y aquí se abre un poco más la herramienta. Bacilos es una herramienta muy direccionada a la materia orgánica. Con la producción de las enzimas extracelulares, esas bacterias son muy eficientes en degradar materia orgánica. En cambio, los lactos bacilos, las bacterias lácticas en general, son especialistas en producir ácidos orgánicos, por ejemplo. Entonces, van direccionadas al tracto intestinal y también al combate directo con el bíbrido. Es muy eficiente. Entonces, dependiendo de la situación que yo tenga en finca, yo tengo dos herramientas para jugar. Quizá hay que jugar con las dos. Pero tengo que entender esas diferencias. Y principalmente, la diferencia con las bacterias autotróficas. En ese caso, una de las representantes son las nitrificantes. Que muchos biorremediadores dicen que contienen, pero son bacterias muy especiales. Esa bacteria no tolera la leofilización. Es muy difícil el cultivo de ella. Hay buenas bacterias nitrificantes comercializadas individualmente, generalmente en la forma líquida. Pero no deberían mezclar productos con esos dos tipos de bacterias. Lo que se ve en campo muchas veces es la preparación de nitrificantes con melaza. Melaza es carbono orgánico. Esa bacteria se muere con ese tipo de carbono. Entonces, conocer esas diferencias entre las herramientas es clave. Porque si tenemos buenas herramientas y utilizamos con la función equivocada, no vamos a ser eficientes con una biorremediación. Yamil, me he extendido con esa parte teórica. Me ayuda a aterrizar un poco a lo que se ve en campo. Claro que sí, Moisés. Bien, la realidad de la teoría versus lo que muchas veces encontramos en el campo, en el día a día, puede diferir, pero al final la esencia y la práctica nos conlleva a lo mismo. Aquí hay una imagen de una piscina cosechada, en donde se puede apreciar que el suelo está bastante comprometido. Y aquí mi pregunta en general es, ¿qué harían en este caso? Bueno, ahí sí. Algunos, pienso yo que ya su primer protocolo que se les viene a la cabeza es comenzar a buscar algún producto calcario. Sin embargo, claro, este tema no solo viene ahí, también se lo puede ver en la etapa de producción, como ya la hemos visto en el video que les mostré anteriormente. Esto es una muestra de una piscina que está a mitad de producción en el ciclo de engorde. Y básicamente aquí, ¿qué harían en este caso? Entonces, nuevamente entramos al concepto de lo que es biorremediación y las dos variables, la bioaumentación y la bioestimulación. La bioaumentación, lo que voy a incluir dentro de la piscina, y la bioestimulación, ¿cómo van a estar los parámetros en función de que eso que estoy aplicando en la piscina pueda darme resultados efectivos? Y esos parámetros, principalmente para que se pueda generar una bioestimulación adecuada, empiezan directamente con el oxígeno. Aquí me voy a detener un momento porque el oxígeno, si bien es cierto, hoy en día se tienen múltiples herramientas tecnológicas que me van a permitir poder hacer mapeos de la piscina y poder evaluar si existen zonas anóxicas o zonas donde hay más bajo oxígeno que en otras. Entonces, en estas zonas es en donde yo debería ser un poco más de metódico al momento de mi bioremediación, porque, como sabrán, el suelo respira muchísimo más que el agua y respira muchísimo más que el camarón. Entonces, al existir zonas anóxicas dentro de la piscina, en ciertas zonas de las piscinas, son las zonas en donde yo debería ser un poco más incisivo. La relación carbono-nitrógeno, ya lo comentamos anteriormente, debería estar en una relación de 12 a 1, y la relación carbono-fósforo se debe manejar en menos de 100 a 1. Y el pH, que no es menos importante, también debería mantenerse en 7. Estos son los parámetros que se deberían manejar para poder generar una buena bioestimulación al momento de aplicar cualquier producto o cualquier herramienta que metamos en nuestro medio. Pues bien, ¿qué considerar para elegir nuestra herramienta o nuestro bioremediador? El primero y el principal es, como bien dice la teoría, ¿qué quiero que haga el bioremediador? Pues degradar materia orgánica. Y el bioremediador, como ya lo mencionó muy bien Moisés, debería estar compuesto de estos dos tipos de bacterias heterotróficas, en donde las principales degradadoras de materia orgánica son las del género Bacillus. Hay un sinnúmero de cepas, pero el producto debería tener compuesto esto para poder degradar ese coloide o esa materia orgánica que se acumula ciclo a ciclo. Segundo, y es muy importante también en el momento de la bioremediación, es que ayude a controlar los problemas bacterianos, problemas de mortalidad que se generan cuando hay cargas altas de materia orgánica. Estos problemas, en los últimos seis meses de este año, se han visto intensificados en ciertas zonas de Ecuador, en ciertos sectores de producción, en donde se han visto cargas de materia orgánica alta, acompañada de eventos fuertes de mortalidad. En donde se ha podido identificar que a nivel de carga bacteriana en el suelo es muy alta y bacterias que son negativas para la producción del camarón. Ya se ha comentado en algunas publicaciones y en conferencias aquí mismo en el AcuExpo que hay una alta relación de la comunidad bacteriana del suelo con la comunidad bacteriana que se encuentra en el tracto intestinal, más no tanto con lo que se encuentra en el hepatopáncreas del animal. Entonces, el tracto intestinal y el suelo están altamente relacionados. Y al existir un desequilibrio a nivel de suelo, esto me va a conllevar a que el animal pueda estar presentando problemas fuertes de vibriosis e inclusive vibriosis sistémicas que son mucho más complejas. Y por último, tenemos que sea costo eficiente. Verlo más como una inversión y no como un gasto. Porque esto, a la larga, el tema de los bioremediadores no es un resultado de un día para el otro. Esto es progresivo, pero la idea es comenzar a cuidar el medio porque vamos a seguir creciendo en producción y la idea es que esto más adelante no se convierta en una bomba de tiempo. Aquí les voy a traer un ejemplo que hemos visto práctico en el campo, en la realidad, en donde hay ciertos productos que son comprimidos, en donde su recomendación comercial suele ser 10 comprimidos por hectárea por semana. Sin embargo, muchas veces, por buscar generar un ahorro, por querer hacer disminución del protocolo sugerido, y aquí a veces lo barato sale caro, entonces hemos podido observar que tienden a reducir estos tipos de tratamiento y comenzar a hacer aplicaciones un poco más subjetivas. Esto, a la larga, nos puede conllevar a tener también resultados negativos o inclusive comenzar a ver de que algo malo está pasando y no necesariamente es la herramienta que se está utilizando, sino quizás el protocolo no es el adecuado. Asimismo, hay productos que se utilizan en el campo que son como fermentados y de la misma manera, hay que manejar un control, hay que manejar una evaluación. Estos son productos que se los dejan 24, 48, 72 horas y luego se aplica. Sin embargo, si no se tiene un control, si no se tiene un correcto manejo de qué es lo que está creciendo en ese medio, quizás no necesariamente estemos aplicando lo que estamos buscando como objetivo dentro de nuestra piscina, sino que tienden muchas veces a crecer ya otro tipo de patógenos o bacterias que no son las que yo estoy buscando para la bioremediación. Entonces, hay que asegurarse en utilizar el producto y hay que buscar su efectividad en campo. Hay múltiples maneras de poder evaluar su efectividad desde el punto de vista de la microbiología. Hemos estado haciendo estudios, análisis, análisis de microbiología de suelo, viendo su relación conjunto con un análisis microbiológico del tracto intestinal y asimismo del hepatopáncreas, para ver la efectividad del producto tanto en la disminución de esta comunidad bacteriana negativa que se encuentra y que suele muchas veces provocar eventos de mortalidad. Pero, Moisés, ayúdanos resumiendo y ya concluyendo, ¿cómo vamos a poder lograr esta sostenibilidad? Básicamente, la bioremediación es lo que nos va a llevar a esto. No solo la bioremediación, la bioremediación es una herramienta, las herramientas de control ambiental. Para sostener ese crecimiento espectacular que está teniendo Ecuador, para que no se quede, para que siga creciendo, es necesario cuidar del medio. Ese es el gran mensaje que queremos traer hoy. Y para finalizar, tres puntos para recordar para que se lleven. Primero, para cuidar bien del medio, todo empieza por dar un buen balanceado. Un balanceado que tenga buenas materias primas, que tenga alta digestibilidad, que retenga los elementos, que tenga menos niveles de fósforo. Todo empieza por un buen balanceado. Segundo, cuanto más alimento ofretamos, y eso puede ser por una mayor tasa de alimentación, o sea, por las mayores biomasas que estamos poniendo, más debo prestar atención al medio, más debo acceder a esas herramientas de control del medio. Y ahí puede estar la bioremediación, puede estar la aplicación de aeradores, o quizá recambio. Hay muchas herramientas disponibles, pero sí tenemos que controlar el medio. Y para garantizar una buena aplicación de las herramientas, asesórense de especialistas en salud. Ellos tienen el conocimiento de esos conceptos, que nos ayudan a elegir la herramienta correcta para el problema que estamos teniendo. Eso es clave. Esa combinación, ese cuidado con el medio, va a garantizar que Ecuador siga creciendo como viene. Y adelante, Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días con todos. Muy buena presentación. Concierto mucho en el tema del manejo de la data histórica para tomar decisiones. Y también se habló de oxígeno, bioremediación, pero me interesa la parte de alcalinidad también. ¿Qué rangos consideran que son los adecuados en función del promedio de densidad que se maneja en el país? Yamil. Alcalinidad. Sí. Ya. Mira, hemos venido haciendo algunos seguimientos y de mucha información a lo largo del año. Y hemos podido ver que los rangos de alcalinidad, bueno, en la bibliografía te dice que debes tener mínimo 90, que en la realidad eso no es beneficioso. Y la alcalinidad, lo que hemos podido observar es que, por lo menos en cultivos de baja salinidad, como mínimo debería haber un rango de entre 180 para arriba. Mientras que en cultivos, donde ya tenemos salinidades arriba de 20, 25 partes, los rangos que se buscan manejar es siempre de 150 hacia arriba. Entonces, a menor salinidad yo tengo que tener más alcalinidad y a mayor salinidad puedo manejarme en un rango un poco menor de 150. A veces lograr estos rangos es un poco complejo. Y ahí lo que solemos sugerir es que se comiencen a trabajar combinaciones de productos que ayuden a elevar este parámetro, pero no solo elevarlo, sino que a mantenerlo, que sea un poco más constante y sostenible en el tiempo. Porque hay muchos productos que te elevan la alcalinidad, dura 24, 48 horas y luego se cae. Entonces, lo ideal siempre es que suba y se mantenga, porque la alcalinidad está bastante relacionada incluso con eventos de mancha blanca. Y acuérdense que alcalinidad estable, ¿por qué llamamos alcalinidad un superparámetro? Alcalinidad estable garantiza una menor variación del pH, como consecuencia de variar menos el pH, tengo menos problema con amonio, cuando el pH está elevado, y con gas sulfídrico, cuando el pH está bajo. Entonces, un parámetro que regula a otros tres. Adicional a eso, ayuda a la nitrificación natural del ambiente, ayuda a las microalgas, entonces la alcalinidad es un superparámetro. Para garantizar estabilidad también hay que cuidar el manejo de las algas. Mucha alga también consume mucha alcalinidad. Listo. Bueno, muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias Moisés y a mí. Gracias a todos. Gracias. Interesantísima presentación. Imaginamos, decidimos, innovamos. NICOVITA. Evolucionamos con confianza. No, muchas gracias. No, no. No. Gracias, Moisés y a mí. No, no. No. No, no. No, no.